¡Virgen Mambisa! ¡Que seamos hermanos! ¡Cantamos todos! ¡Virgen Mambisa! ¡Viva la Virgen de la Calidad! ¡Viva la Virgen de la Calidad! ¡Viva nuestra Madre! ¡Un aplauso a la Virgen! ¡Viva la Virgen de la Calidad! 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 ¡Lena eres de gracia! ¡El Señor es contigo! ¡Bendita tú eres entre todas las mujeres! ¡Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús! Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, 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 bendita tú eres de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por Cuba, por su libertad, por todos los pueblos de América representados en estas banderas. ¡Levantemos esas banderas! ¡Rezemos por nuestros pueblos! Diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, amén. 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 Por todos los que han perdido la vida en estas aguas, por los que han dejado sus vidas buscando libertad a lo largo de tantos años, por los balseros, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de tu muerte. Amén. ¡Viva la Virgen de la Caridad! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Caridad! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Caridad! ¡Viva! ¡Viva por nosotros! ¡Viva la Virgen de la Caridad! ¡Viva por nosotros! ¡Viva la Virgen de la Caridad! ¡Viva por nosotros! ¡Viva por nosotros! Que la Virgen de la Caridad les conceda a todos ustedes que participan de esta hermosa procesión, abundantes bendiciones, y recuerden que el próximo domingo, 8 de septiembre, participaremos todos en la fiesta en honor a...